Hoy es un super martes devaluado y no sólo porque el dólar en lo que va de junio subió 50% y si uno le agrega diciembre esa suba se va al 64% y esto alteró todos los cálculos de la economía real y financiera sino también porque las LEVAC que fueron la estrella del último año y medio en el mercado financiero tanto para los bancos para hacerse de liquidez, tener una reserva de liquidez como para los particulares para defenderse de la inflación, empiezan un lento caso porque dentro del acuerdo con el Fondo Monetario en 3 años tendría que desarmarse un stock que hoy alcanza alrededor de 1 billón, con B larga, 200.000 millones de pesos. De ese total un poco menos de la mitad, 510.000 millones vence hoy, aunque probablemente el monto sea más bajo porque ayer las colocaciones que hizo el Banco Central en esta subasta de dólares para vender dólares y obtener pesos a cambio como el Ministerio de Hacienda colocando bonos, se van a destinar a rescatar LEVAC, cosa que viene siendo el Banco Central. De todas formas, es muy probable que con el tiempo haya regulaciones que le vayan cambiando ese perfil, se habla por ejemplo de ponerle alguna obligación de plazo a los fondos de inversión en LEVAC, que los particulares el acceso no va a ser tan directo para colocar a 30 días, que, digamos, compite deslegalmente, llamémosle decir, con los plazos fijos que ajustan por UBA y que tienen un mínimo de 90 días, pero hoy, digamos, para los particulares es una licitación más. Pueden hacer sus ofertas a través del banco y la cuenta custodia que tengan, pero es muy interesante, Hugo, porque dentro de este supermartes devaluado, cuando decidir si invertir pesos en LEVAC o comprar dólares, vas a hacer una decisión que depende de cómo mire cada uno al futuro inmediato de la economía, los próximos meses, si el dólar va a seguir en alza, hace un ratito hablábamos con Daniel Artana, que decía que no hay que confiarse que el dólar se estabiliza en 28, se queda ahí porque la inflación de este año va a estar cerca del 30%, y si no, empezamos otra vez con atraso del tipo de cambio. O si, bueno, le podés sacar algún puntito más, considerando que la tasa actual del LEVAC equivale a un 3,3% mensual y esta tasa que tiene la economía exorbitante, pero para una inflación que también es exorbitante, es decir, me causa gracia cuando escucho a un dirigente de la UIA decir que son tasas exorbitantes, pero con una inflación cercana al 30%, el 40% no es tan alta en términos reales como puede haber sido, no sé, un año atrás, al principio de 2017. Ahora, es muy interesante y por eso lo recomiendo, un calculito que hace nuestro colega Julián Jozovich, en el suplemento de economía y finanzas del cronista comercial, de finanzas y mercados. Calcula que si el dólar sube más de 3,5%, es el título de la nota, en el próximo mes, en los próximos 30 días, la LEVAC pierde. ¿Por qué? Porque la tasa es del 3,3%. Y voy a cerrar como guía práctica, obviamente estoy usando los datos del colega, para hoy, por ejemplo, quien renueve a 27 días, bueno, al fin de ese plazo, el dólar tendría que, para quedar empatado, el dólar tendría que costar 28,40, que es prácticamente el valor que cerró ayer, 28,41 en minorista. A 55 días, perdón, 29,48, a 90 días, 30,07, o sea, dentro de 3 meses, el dólar tendría que costar 30,07 para que quien invierte el LEVAC, en este caso, quede empatado. Si está por debajo, obviamente le convino y si no, gano. Y finalmente, para hacerlo no llenar de números, a 153 días, que es el plazo máximo, o sea, casi 6 meses, el punto de equilibrio sería de 31,87. Por ahora, la expectativa del dólar al fin de año está más cerca de los valores actuales que de estos niveles, pero hubo, falta mucho camino por recorrer, de este 50% que subió el dólar, más de la mitad estuvo en el último mes y medio, tuvimos una aceleración infernal que en parte ya se trasladó a precios, recordemos que el índice de precios mayorista de mayo dio 7,3% de aumento por el impacto del aumento del dólar en los importados, y que, bueno, en algunos sectores el traslado es directo, en otros depende de los precios que convalide una demanda que, con estas tasas de interés, con la perspectiva de recesión, de menos creación de empleo, enfría la economía, que es un poco la política económica que estamos viviendo hoy.